¡Sasas, asay! ¡Lo Nuevo Nuevecino 2021! Y para el comité de Pucará, de Pucará, ¡oiga! Para Nancy Vázquez, allá en Chile. ¡Salud! Evelyn Garaceli, Julio Ramos. ¡Vamos! ¡Allá en Lima, San Borja! Cuando era joven que tomaba un trago y me lo ría sobre un dental. Cuando era joven que tomaba un trago y me lo ría sobre un dental. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Por la mañana nunca faltaba el comisario de Pucará. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Eddie Cortada Castro! En este tiempo de contrabando, dejar la copa no puedo ya. En este tiempo de contrabando, dejar la copa no puedo ya. Mejor amor es especial ya, pero al traguito digo que no. Mejor amor es especial ya, pero al traguito digo que no. ¡Mira cómo lo baila el casita, señores! ¡Guapri, la querida! ¡Concierto virtual! ¡Descentimiento chugudano! Cuando era joven que tomaba un trago y me dormía sobre un dental. Cuando era joven que tomaba un trago y me dormía sobre un dental. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Por la mañana nunca faltaba el comisario de Pucará. En este tiempo de contrabando, dejar la copa no puedo ya. En este tiempo de contrabando, dejar la copa no puedo ya. Mejor amor es especial ya, pero al traguito digo que no. Mejor amor es especial ya, pero al traguito digo que no. ¡Pero salud, salud! Mejor amor es especial ya, pero al traguito digo que no. Mejor amor es especial ya, pero al traguito digo que no. Para la gente linda de Puyos y Parrillas, Paredes. Aficiadores de esta gran familia, sentimiento chugudano. Para la familia Vázquez, Burga y Catache. ¿Qué es eso? Pobre corazón es desestido, pobre corazón es desestido. Ya no puede más soportar, ya no puede más soportar. Y al decirle adiós, yo me despido. Al decirle adiós, yo me despido. Con el alma, con la vida, con el corazón es desestido. Con el alma, con la vida, con el corazón es desestido. Ya no puede más soportar, ya no puede más soportar. Pobre corazón es desestido. ¿Qué tal es desestido? ¿Qué tal es desestido? ¡Sí! Y para mi gente de Piura. Y nos vamos a Guarapate. ¡Claro! ¡Se divieta chugudano! ¡Oyelo Perú! ¡Vamos llegando! Pobre corazón es desestido. Pobre corazón es desestido. Pobre corazón es desestido. Ya no puede más soportar, ya no puede más soportar. Noemí Pérez Romero, agente CHP. Y al decirle adiós, yo me despido. Al decirle adiós, yo me despido. Con el alma, con la vida, con el corazón es desestido. Con el alma, con la vida, con el corazón es desestido. Ya no puede más soportar, ya no puede más soportar. Con el alma, con la vida, con el corazón es desestido. Con el alma, con la vida, con el corazón es desestido. Ya no puede más soportar, ya no puede más soportar. ¡Qué bonito! Y nos vamos hasta Bagua, grande. Para Nelly Margarita Montesa. Salud a allá en Lima para la familia Pérez Montesa. Que lo quiere muchísimo. Y para el engreído, mi cachetón, Tiago Adriano, para ti. Hijo de mi corazón. Salud especial. ¡Y ahora! Escogió mi corazón, ay, de amor equivocado. Escogió mi corazón, ay, de amor equivocado. Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar. Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar. Libre que da tu camino, otro amor tu buscarás. Libre que da tu camino, otro amor tu buscarás. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Así será. ¡Huido días! Algún día encontrarás el verdadero amor. ¡Ay, amor! Si te vas, te quedaré llorando. Si te vas, te quedaré llorando. ¡Ey! ¡Ey! Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Mira, va a hablar en lo que te haga muy feliz. Fuera la familia, Pérez, allá en Cepec. Y por la familia Suárez, el Chiclayo, Nancy Vásquez. Saludos, muchos éxitos. Pew, claro que sí.